Y atentos estudiantes porque el gobierno nacional otorgó beneficios a las personas de los estratos 1, 2 y 3 que deseen estudiar en la Universidad Industrial de Santander con matrícula cero. Los jóvenes entre 14 y 28 años pueden acceder a la educación superior de manera gratuita en la modalidad a distancia o virtual en diferentes áreas como la salud, judicial, administrativo, artes plásticas y agroindustrial. Vamos a invitar a toda la comunidad para que estudien en la Universidad Industrial de Santander nuestros programas técnicos, tecnológicos y profesionales que se ofrecen en horarios flexibles, lo que le permite a las personas combinar las responsabilidades de trabajo con estudio. Son programas en el área de la salud, en el área judicial, en el área de la administración, en el área de las artes plásticas y también en el área de la administración y del área agroindustrial. Los requisitos para estudiar estos programas son flexibles. Ser bachiller, haber presentado las pruebas del ITFES, tener como mínimo 31 puntos en cada una de las áreas. Con nosotros el ITFES no se vence. Si usted presentó los resultados de ITFES hace más de 5 años, hace más de 10 años, le sirven. Y si presentó las pruebas del ITFES antes del año 2000, mínimo 213 puntos. Los estudiantes que sean seleccionados para estudiar en la Universidad Industrial de Santander pueden matricularse en las diferentes sedes. Se ofrecen en las sedes de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Socorro, Barbosa, Málaga, en los Centros de Atención a Estudiantes, CAES San Vicente de Chucurí y CAES San Alberto. Las inscripciones la pueden realizar hasta el próximo 20 de enero. Para mayor información en la página oficial www.wis.edu.co.